Me da mucho gusto siempre venir a Guzmán, por supuesto a Pepe Guerrero, nuestro presidente municipal con licencia, con quien hicimos toda esta agenda de trabajo. Y miren, nada más para que se den una idea, estamos aquí en el libramiento de Ciudad Guzmán. Es una obra muy importante en la que se invirtieron 46.69 millones de pesos. Una parte la ejecutó a Ciopo, otra parte la ejecutó el municipio. Tenemos todavía algunos pendientes con esta obra. Digo, quedó ya espectacular. Los cuatro carriles, era una obra muy necesaria para la movilidad de este municipio tan importante de Jalisco. Y evidentemente, como cualquier proyecto, nos enfrentamos a retos que tenemos que ir resolviendo en el camino. Este proyecto de libramiento, que incluye un tramo del ingreso de Zapotiltic y que cruza también la laguna en este otro tramo, tuvo un problema ahora con las lluvias porque el nivel de la laguna rebasó la rasante. Y es parte de las obras que tenemos presupuestadas para atender con el fondo de emergencias. Pero ya con este trabajo, necesitaríamos el próximo año programar dos puentes que se tienen que hacer para ampliar aquí adelante. Pero con esto quedaría ya completo todo este tramo de conectividad para librar la cabecera municipal de Ciudad Guzmán. Adicionalmente, se hicieron trabajos en la carretera Ciudad Guzmán San Gabriel, que ya entregamos hace algunos meses. Y también el ingreso sur a Ciudad Guzmán en este tramo con 17 millones de pesos. En total, la inversión que hicimos durante estos tres años en materia de infraestructura carretera es de 433.3 millones de pesos. Obras muy importantes que están en proceso. Hoy entregamos el libramiento a Ciudad Guzmán con la aclaración de que vamos a terminar los dos puentes que están pendientes de realizarse. Y que estaremos viendo cómo se va a resolver la afectación que tuvimos por la laguna en este tramo que fue rebasado por la cantidad de agua acumulada. Entonces, Presidenta, pues contento de estar acá. Y de verdad, muchas gracias por la confianza y el trabajo que se ha realizado de manera conjunta. Es un gran gusto para Zapotlán el Grande que esta obra tan importante de cuatro carriles de libramiento sea ya una realidad. Sabemos que es una ciudad que necesitan muchas personas, muchos vehículos de alrededor, de Zapotlán, de Tuzpan. Somos una ciudad universitaria, tenemos muchos alumnos, tenemos cinco universidades, tenemos una gran fuente de empleo porque somos una ciudad agroalimentaria. Es una obra que se estuvo haciendo, ya lo explicó el gobernador, parte del gobierno del estado a través de CIOP y la segunda etapa, 20 millones por parte del municipio que se estuvieron gestionando y realizando. Nos da mucho gusto que el gobernador haya cerrado su día aquí en Zapotlán el Grande y sea bienvenido. Muchas gracias, Presidenta. Y la verdad, solamente para cerrar, Pepe, pues agradecerte porque hace un par de años venimos aquí. Esto que ven así era un carril de ida y uno de vuelta. Y era una de las obras más importantes que se tenían que hacer para agilizar el tráfico en este municipio. Entonces, pues creo que todos contentos de ver cómo va transformándose este entorno, esta realidad. Y gracias por todo el apoyo estos tres años. De corazón, amigo, muchas gracias. Muchas gracias a usted, gobernador. Gracias por todo el apoyo para su votación. Bueno, aprovechando la entrega del libramiento de Ciudad Guzmán, queremos presentar un proyecto que venimos trabajando con la Contraloría del Estado y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, que tiene que ver con asegurarnos de la calidad de los trabajos que estamos haciendo en la infraestructura carretera y la necesidad de tener un esquema diseñado con la Contraloría de Jalisco y con el uso de la tecnología para poder garantizar la calidad de los materiales con los que estamos reconstruyendo las carreteras de nuestro Estado. Le voy a pedir a la Contralora si nos platica en qué consiste el proyecto y qué es lo que vamos a presentar el día de hoy. Sí, cómo no. Originalmente la propuesta vino precisamente del Ejecutivo en el sentido de que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la Contraloría del Estado generaran una agenda común para entrarle al desarrollo de las auditorías preventivas con valores agregados como este laboratorio móvil. La idea es, y muy acercada a lo que pretende el señor Gobernador, es reafirmar y asegurar la calidad en la realización de las obras en todos los municipios de nuestro Estado, siguiendo un programa de trabajo, desde luego de la Contraloría del Estado, en que abonamos y apostamos por las auditorías de prevención de riesgos. Estamos haciendo muchísima infraestructura en Jalisco, pero además de hacer esa infraestructura queremos garantizar que sean obras de calidad, que duren muchos años y que puedan estar apegadas a todas las normas en materia de calidad de los materiales para tratar, insisto, de seguir contribuyendo a un ejercicio de rendición de cuentas y a una acción, diría, preventiva de parte de la Contraloría para que los trabajos que realicemos en Jalisco se hagan apegados a todas las normas de calidad.